On the court, on the court, on the court, dale, dale Dale, dale, sigue dale, dale, quieres jugar a ganar, no pare, pare Dale, dale, sigue dale, dale, quieres jugar a ganar, no pare, pare Todo el mundo speak the slang, trabajo duro como mexican, voy y regreso como un boomerang Caigo en el beat, I kill it with a bang, I kill it with a bang, pongo un beat y me pongo a flotar Sin despegar del suelo me dispongo a volar, con un dólar y un sueño yo lo voy a lograr Solo hay que tener fe, con un porrollo cafés que venden en el hotel Llenando de sellos mi pasaporte, me preguntan quién soy, yo soy del norte No fue un golpe de suerte, trabajo el doble o el triple, a veces infinitas noches Escuchando voces que volví canciones, burlando la muerte Ya el negocio lo aprende